Pesa de Verde que salude Aquí desde la oficina Que día es hoy? Hoy es día 10 10 de junio 10 de mayo 10 de mayo Inolvidable 10 de mayo Saluditos saluditos a todos Aquí andamos en la cocinita Preparando Vamos a preparar Unos bistecitos Unos bistecitos empanizados Y un espagueti Bueno no es espagueti Es sopa de tubitos Es la misma preparación Por la diferencia de la pasta Que es de otro tipo Tubitos Y aquí están los ingredientes Los condimentos Para marinar El bistecito Si hijo? Para marinar el bistecito Y es que como hoy también Es el cumpleaños de mi hijo Brian Así es que lo estamos despejando doble Ajá, exacto Brian y nosotros Brian fue el que quiso bistecitos empanizados Ajá Entonces por eso vamos a hacer el bistecito empanizado Así mero Así es que Aquí andamos en la oficina Aquí andamos, aquí andamos El papá les va a ir enseñando como vamos a ir avanzando Y felicidades a todas las mamás Que vean este video Felicidades a mi mamá Si Especialmente mi fan numero uno Que es mi fan numero uno Un abrazote para ella Y que disfrute este bonito día Si A mi hermano A Martina igual también Pero si nos damos así Se nos van a olvidar A todos A todas General 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 Mejor a todas Así es que A todas las mamás del mundo mundial Fácil Fácil así Así es que ahí seguimos Ahí preparando el menjurje Para el bistecito Si La poción mágica Que que va ahí Le puse comino Comino Todo va molido Cebolla Ajo Pimienta Recién molida Recién molida Y aquí ya tenemos el menjurje del La crema para la pasta Para la pasta Y acá esta para la pasta No esperamos que hierva Hay que esperar Seguimos avanzando Ahí va Ya quedo miren Nomás le faltaba el ingrediente De los principales El liquido La leche Si Le ponemos leche Mi abue así me enseño Y se hace mi mamá Se hace mi mamá Me enseño y me dice Ponle leche Ponle leche Le ponemos leche Ponle leche Ahí esta La receta de la abuela Si Y ya no lo ponemos en el huevo Ya no Ya no va el huevo Ya no va el huevo Ya no va el leche Ya no va el pan molido Y así Ya no lleva huevo Y fue todo Si Ahí se va metiendo Yo los voy a cortar Porque están unos bien grandecitos Los voy a cortar un poquito Así es que Ahí salimos También Hay que poner un poquito de chelas De chelas Porque nos va a dar mucha sed con el bistec Les muestro Les muestro que esta Tiene más La regular Esta la venden en Costco La regular Miren ahí esta Tiene 473 Mililitros Y la otra Tiene como 355 Esta es la que venden en Costco Es más grande Casi medio litro Entonces pues esta Esta mejor Conviene más Ahí están ya ¿Dónde las tenemos? Ya como vamos? Como vamos Ahí vamos Ya la quito Ya esta lista Todo esta cocido Nada mas que se fría Es como frita Ya esperando el otro La freímos Así ya Ay No se si no le mueve No se alcanza a pegar Bien Y la carnita Ya lista Ya iba Ya iba también Ya casi Ya casi acabamos Ese es de puerco Ese es el de puerco Trajimos este Una poquita De res Son como 3 Verdes Nada mas para Para probar Solo que esta no la voy a poner aquí Yo compro esta al final Si Muy bien Si ahí lo que queda Ok Ahí seguimos Seguimos avanzando Aquí esta ya el espagueti Lo cambiamos por esa Porque Moni ahí tenia Si Y cierto fue Las tripillas Y ahora ya esta aca De este lado El pan Este tiene como que hija Finas hierbas O hierbas Yerbas de olor Yerbas italianas dice Yerbas italianas dice Yerbas italianas dice Yerbas italianas dice Bueno este es el que encontramos aquí Este Pues ha de ser orégano Comina Ajá De este Si le da buen sabor verdad Este tiene buen sabor Pimienta Todo eso Pienso Si si tiene buen sabor Yerbas italianas dice Yerbas te vamos a empezar a empezar a empalizar Ahorita que tengamos más. Este ya quedó. Este ya está ahí. Para empezar a meternos al aceite. Ahí está. Entonces, ahorita seguimos con las cazolonas. Con la freidera. Viene lo más complicado. Se acerca lo más difícil. Sí. Se acerca lo más difícil. Comer. Ahí está. Listo. Estamos esperando que esté el calor perfecto. Y a darle. ¿Está, hijo? A darle que es molenio ya. Miren, les quería mostrar también lo que le regalé a Paty. Miren, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿La dijo? Pues vamos a gastarnos las flores. Ah, sí. Eso fue bien. Como sabe el Papa que me gustan las flores por eso. Por eso les digo que me gustan las... Así es que le digo, mejor una floresta, una macetota. Esas, esas me gustan. Bueno, ahí seguimos. El Papa ya no va a estar esperando. Y ya, ya. Bueno, y pues ahí andan los los que vinieron a arreglar. Sí, los que ponen aquí. Nos salió muy caro. Ajá, sí. Contratamos a este grupito y pues nos salía algo caro. Je, je, je. Bueno. Y yo acá con las 20 cazuelas, miren. Ya le empecé a poner. Ahora vamos a empezar a avanzar. Y dejen. Me apuro. Le voy a poner también aquí. Ahí seguimos. Ahí estamos avanzando. Un poquito de calorcito. Ya los que vinieron a arreglar ya acabaron. Ah, sí, hombre. También, miren. Y ya no está. Ajá, sí. La cosa fue por la... por la güerilla. Y así quedó, miren. Un arreglo rapidito. Un arreglo express. Sí. Y aquí está la ensaladita con la salsita aguacatito y limoncito. Ahí está listo. Y acá están. Ya. Ya casi, ya casi la hacemos, miren. Ya casi, ya casi. Ahí está. A dos cazuelas para rápido porque son siempre algunos. Así es que los dejo un minutito que ya terminamos. Acá. Oh, díganme. ¡Pepsi! Oh, chif. Oh, chif. ¿Qué son los platos? Ándale, eso está bueno. Mira, Loni. Los flacos ya llegó también. Los flacos almeros, Flay. ¿Ya viste? Ya pues, combina. Ah, estos son de ahí. Ya llegó, Flakillo. Ya llegó el cumpleañero. Aquí, el cumpleañero. Ya sigo. Vamos a comprar esto. Ah, jajajaj. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Diecinueve nada más. Ay, maña. ¡Lú! ¡Nana! ¿Eh? ¡Muy bien, muy bien! Diecinueve años y ya les duelen los huesos, dice. ¡Pobrecito! ¡No va a llegar a viejo! ¡Cocú! ¡Mashmelos, nana! ¡Mashmelos, nana! ¡Mashmelos de banana! ¡Lú! ¡Ganégui! ¡Mashmelos de banana! ¡Mashmelos de banana! ¡Mashmelos de banana! Y miren, aquí ya nos estamos echando una agüita amargosita para la calor que recibía ya de aquel lado en el calor. Entonces dije, no, pues ya, bien merecida, bien ganada. ¡Ah, eso es bestia! Así es que... ¿Sí están buenas o no quieres jugar? ¡Flaco! ¿Quieres felicitar a mi suegra, a las mamás, a Martina? No, pues es que si no sabes, tal vez es tarde. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sobre todo menos durante una... en frente de una cámara. ¡Ah! Pero pues, a ver, déjalo aquí. A ver. Andamos bien verdolacas, mire. ¡Eh! Sí. ¿El de la fiesta? Pues... El de la fiesta y la mamá andan bien verdolacas. ¡Feliz día de la mamá! A la abue, que me escribió también, me dijo. Se mandó felicidades. Se me olvidó decirle, no le dije, solo le dije, gracias abue, abue. Pero sí, pues, feliz día de la mamá, a Martina. En especial a tu abuelita y a tu tía. Sí. Ok. Muy bien, ya le ayudé a decir dos palabras. Sí, también. ¿A ti? No, a Mónica. ¿Tú también quieres decir algo? No, pero pues a mí aquí me ve. A tu abue. ¿Y tú ahora? Ate. Ah, yo le dije. Abue. ¿Está muy bueno lo de la mamá? ¿Y lo? Dile feliz día de la mamá, a Martina. Feliz día de la mamá. Sí, a Ale. Sí, a Ale. Madrina. Ah, sí, madrina. A mí. A todas las mamás. Sí. Así, así va como le dije. Te digo, a todas las mamás del mundo mundial. A todas las mamás del mundo. Y así ya, les llegan a todos. Ajá, sí, sí, sí. Para que no se sienta ahora. A mí no me di. Muy bien, pues entonces ya ahorita nomás esperamos un minutito más. Ya vamos a calentar. Ya está listo ahí el comal, miren, ya para calentar la tortilla. Ya está el traste lleno de la milanesa. Así es que ahorita les mostramos. Todo el plato. Todo el plato. Todo el plato. Bueno. Ya no podemos hablar. Ya no podemos hablar. Aquí estamos ya a la mesa. Y pues antes que todo, provechito. Provechito a los que estén comiendo. Que nosotros ya vamos a empezar. Ya estamos en la preparación de los platos. Muy bien. Unos y otros ya empezamos. Ya. Bien recti cookies. La salsita. Sí, se ve buena, hijo. Qué lujo. Ay, ay, ay. Lujo bien. Ahí está. Y el kimono también hace preparación del plato. Miren. Sí. Ahí está. De restaurante. Y el festejado. Y la mamacita. Ya ni que se habla. Gíralo. Muy bueno. Gíralo. Dice que ahorita ya no le hable. Muy bueno. Y la otra mamacita. La otra mamacita. Ya ya listo para empacar. Bueno, así es que los dejamos. Vamos a comer. Y vamos a darle. Ahí los vemos al ratito. Al ratito nos vemos. Para que se vengan a cantar. Ahí, señor. Bueno, pues aquí en la segunda. Segunda ronda. Segunda ronda. Allá con el quinceañero. Ahorita ya va. Ya ahorita va a bailar el vals. Ya. Ya esperamos a Moni. Y en el brú. Ah. Monters. Y en el brú. 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 Estamos esperando a nosotros que faltan. Sofía, saquenlo, ¿no? Ah, sí. Ok, ya sacanlo. A ver. A ver. A ver, ya sacanlo. A ver, pues el otro lado para ellos. Sofía. A ver. Yyyy. Iyyy. No. Ah, Sarno Chiskay. Me va a atravesar porque si no, no lo pasamos. Sarno Chiskay. Sarno Chiskay. Sarno Chiskay. Mi chupi. Oh my god. O my god. Oh my god. ayúdale flaco papi que traes él les cumple vamos a ponerle el número a ver si se queda hijo ahí así se ve, ¿verdad papá? creo que se quiere caer 19 años ¿dónde está el light? para prender ah, ahora le lo vamos a ver y le damos a las cosas ahora que queremos a ver la prender el número, fraco la prender, ahora sí ahora sí te voy a hacer un poco a ver si son dos vasos ah sí K no, pero vamos a pasar más rápido aprovechar la pregunta ¿me va a dar la adresa? me va no 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 ahora sí 상dere hace chance no no Estas son las muertas que cantamos el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, Brian, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A la vio, 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 a la vio. A la vio, a la vio, a la vio, a la vio, a la vio. A la vio, a la vio, a la vio, a la vio. No soy el mejor para cortar, acuérdense. No, no, no. Si no, voy a hacer tu bordel. No, no, voy a hacer tu bordel. No, no voy a hacer tu bordel. ¿Quieres hacer así? Sí. Buena idea. y como bien el cuchillo de la silla y el piso de cuchillo de la silla voy a pasar por las cebillitas por favor si se lo quise bien prueba lo amigo prueba lo ya le dijimos que le muerda que le muerda muerde hijo ahí muerdele no sirve? no sirve? para regresarlo muy bueno tomen la boca bueno quieres tu regalo o no? mira ya muy bien que quiten eso porque no puede ahora va a recibir regalos el güero ahora no va a recibir regalos el güero ahora va a recibir regalos el güero ahora no va a recibir regalos yo entendí ahora no va a recibir ahora va a recibir yo te doy el brazo de alejito sigo porque estoy mirando y le piento para que tú no las enfermos ahora lo despegue bien si lo despegaste si lo despegaste si lo despegue él anda buscando billete a ver que hay soy pobre puro amor que leas amosa no sabe leer no sabe leer en español y ustedes la leen ustedes para mí todo está bonita yo quiero una lectura intima no no el maño si luego luego que la vimos en amor dijimos esa esa le combinó era con su camisa plañera y el sobre también lo agarré verde esa es de ti si me ve porque ya sé que sigue en esta ya no he terminado de leer este si se lo voy a leer esta es una lectura pública esta es una lectura pública no otra vez privada ve de como se dice es en español posdata posdata viva la familia del regalo te llegará por transfer eso es la moda eso fue el día de ñagi El mío te llegará en avión, hijo. Dale su abrazo, pues. El mío te llegará en avión, dice que la hija va a volver a transformar, porque es la mamá de él. ¡Feliz cumple! Dile a Jackie, que Dios te dé más para que me des el próximo año. A ver, déjenme saco lo que viene por aquí. Yo como soy más viejita, pues a mí no me van a hacer un transfer. No. Ahorita. No, Chip, no. No me van a hacer transfer. Otro día. ¿Ya vieron? ¡Órale! Dice la Yuli, ¡Órale! ¡Órale! Dice el color amarillo. Ese es mi color preferido, es amarillo. ¿Se me entró? Sí. Está bonita, ¿verdad? Sí. ¡Cómo! Gracias. 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 Gracias, familia. ¡Vecinos! 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 Estamos a 10 pasos. ¡Vecinos! ¡Huele a quemado, vecinos! ¡Ah! ¡Ya como dos veces, ¿no? ¡Vecinos! ¡Huele a quemado! ¡Ay, te voy a quitar la cabeza! Sí, ¿verdad? El galo que me dio el papa, pues allá está. ¡Fuele! ¡Ah, ya lo enseñaste, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ya lo va! ¡Está muy bonito! ¡Lo vamos a colgar! ¡Ah, ya! Bueno. Aquí se queda. Hasta aquí se llega el video. Hasta aquí se queda. Ya estamos llenos. Sí. Y ahorita nos vamos a ir a recostar. ¡Hacer kilos! Dice mi hermana Ale. ¡Hacer kilos! ¡Hacer kilos! Ya comimos, ya bebimos, ya platicamos. Ya nos vamos. Ya comimos bien a bus, ya. Ya nos vamos. No, todavía no. Ahorita vamos a quedar otro ratito aquí. Y ya vamos al rato, ya. Bien rico. Ahorita todavía no porque hace daño. Bueno, a mí me hace daño. O sea, todos de edad, papá, no se podían ir a dormir temprano, temprano. Como ahora traigo las tripas acá arriba, pues ya la digestión es muy lenta. Luego siento que todo se me sale otra vez. Así que mejor no. Aquí me quedo un otro ratito. Un otro ratito. Bueno. Mientras vamos a seguir ingiriendo agüita amarga. Ahorita.